Duérmete tesoro mío, no tengas miedo de nada Mi pecho combate el frío, con tus manitas heladas Cachas, que tras la colina, está la muerte acechando Viene cargada de espinas, cruces fatigas y clavos Nana, para unos ojos morenos Nana, para mi estrella y mi cielo Nana, para un ángel recién nacido Nana, él se me ha quedado mío Cuando ríes se iluminan las ventanas de mi ser Qué hermoso es dar luz divina y qué delirio querer Yo estaré siempre a tu vera Sueña libre pastorcillo Nana, para unos ojos morenos Nana, para unos ojos morenos Nana, para un ángel recién nacido Nana, para un ángel recién nacido Nana, que se me ha quedado dormido